En las horas de la mañana del día de hoy radicamos un proyecto ley modificando la ley 668 del año 2001 donde pretendemos que los que se ganan el premio de ética republicana Pedro Pascasio Martínez y moralidad pública Luis Carlos Galar Sarmiento no solamente reciban unas condecoraciones y unas medallas sino que también puedan tener acceso a una vivienda digna de las que entregue el gobierno nacional y la priorización a cada uno de ellos en sus posibilidades para que ingresen a un estudio de pregado y posgrado y si no quieren esto al Sena una tecnología pero que sean preferenciales y privilegiados por el gobierno nacional esperamos que ojalá al 16 de diciembre pueda tener ya las dos primeras vueltas en el Senado y el año entrante tenerla como ley de la república